¡Hola! Soy Vinny. Hoy vamos a aprender el color verde en español. El vestido es verde. Llevo unos calcetines verdes. Tengo un bolso verde. I have a green handbag. Hay seis canicas verdes. There are six green marbles. Una botella verde. A green bottle. El coche verde. The green car. Los cojines verdes. Green cushions. Las cajas verdes. Green boxes. Los caramelos verdes. Green candy. Un camaleón verde. A green chameleon. Unos lazos verdes. Green bows. Unas mochilas verdes. Green backpacks. ¿Puedes encontrar los objetos verdes? ¿Puedes encontrar los objetos verdes? Unas mochilias verdes. Unas mochilias verdes. Gracias.